Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su videoblog, a nuestro blog, Minutos de Cine. En el día de hoy mostraremos Onibaba, una película dirigida a toda la audiencia apasionada por el cine de terror y algo erótico. En el día de hoy mostraremos Caneto Shindo, director de 40 películas y escritor de 160 guiones. Es justamente Onibaba uno de los filmes más representativos, cuya traducción literal es Mujer Demonio. Onibaba es filmada a blanco y negro, haciendo uso de minimalistas locaciones y pocos actores. Esta cinta de Caneto Shindo demuestra sus bases en el minucioso trabajo del guión. Esta película presenta a dos mujeres, una de edad avanzada y otra de edad joven y atractiva, alejadas en una pequeña choza ubicada en un desolado campo circundado por matorrales que dejan ver poco y nada. El contexto es el de una guerra civil durante el siglo XIV. La incertidumbre, la hambruna y la miseria están a la orden del día y las dos mujeres sobreviven aniquilando a los forasteros para vender sus pertenencias a los contrabandistas a cambio de alimento. En esa búsqueda de sobrevivencia, la anciana asesina a un forastero al cual tiene una extraña máscara. Pronto la mujer aprenderá sobre los misterios de aquella reliquia. Para los japoneses, Onibaba es un demonio del folclor, con aspecto de anciana. Es también conocida como Hag, Old Hag o Korosuka. Bueno, querido público, espero les haya gustado la película. Nos veremos en otra ocasión en Minutos de Cine. ¡Gracias!